¡Vamos! Esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa azul y rumba Esto no es salsa de italay Arroz con habichuelas, viagas, esto te harán Esto no es lo que tú piensas No te vayas a tirar Si no aprendiste a conciencia La clave te va a tumbar Esto tiene sus truquitos Esto no es cheque y pegue Esto lleva sus añitos, Rafael Pa' tocarse como es Esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa azul y rumba Esto no es salsa de italay Arroz con habichuelas, viagas, me lo quieras Esto no es la A y la B Esto llega hasta la Z Esto no es mamá, papá y nene Esta es la lección completa Esto no viene en los libros Esto no se enseña en la Academia Esto es poquito a poquito Luego el esfuerzo se premia Esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa azul y rumba Esto no es ensaladita, la E Arroz con habichuelas, viagas, me lo quieras ¡Vamos! ¡Vamos! Esto no es ensaladita, la E Arroz con habichuelas, viagas, me lo que hay Cuatro décadas, gran compo en la cocina Cocinando salsa pa' la gente latina Esto no es ensaladita, la E Arroz con habichuelas, viagas, me lo que hay No, no es ensaladita, la E De dieta Pregúntale a Juan José que trajo la receta Esto no es ensaladita, la E Arroz con habichuelas, viagas, me lo que hay En la cadencia del son de Cuba elegante Y el swing de Nueva York siempre pa'lante Esto no es ensaladita, la E Arroz con habichuelas, viagas, me lo que hay ¡Ay! Arroz con habichuelas, viagas, 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 hojitos, viagas, 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 vi Sabón, sabón, sabón de la vieja escuela Rompón a bichuelas y viandas en los peales Salza caribeña, rumba plena Rompón a bichuelas y viandas en los peales No se enseña ni en la academia más fina Rompón a bichuelas y viandas en los peales Esto es calle, calle, rumbón de esquinas Rompón a bichuelas y viandas en los peales En salsa de Puerto Rico de la sabrosa Rompón a bichuelas y viandas en los peales Cuando cocina el gran tombo la gente goza ¡Ay! Esto es lo que hay 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 Pongo campana, campana, coca Ingredientes pa'l sancocho Eso es lo que hay El chef Rafael de cocina sabroso Eso es lo que hay En ley ya no es mi roonda Lo que hay Los vientos van a coca Eso es lo que hay Eso es lo que hay Bajo piano acompañando Lo que hay Es el gran combo preparado Eso es lo que hay El banquete musical El banquete musical De corres en sala, distalai Arroz con habichuelas y viandas Lo que hay Lo que hay Eso es lo que hay Lo que hay Eso es lo que hay Lo que hay Ahí Ahí